Dentro de ti tienes una herramienta muy, muy poderosa para bajar los niveles de glucosa. Estoy hablando del músculo. Quédate conmigo porque en este video te voy a explicar cómo es que ganando masa muscular vas a bajar tus niveles de glucosa. Antes de seguir te recuerdo que en Diabetes Smart somos especialistas en diabetes y hemos ayudado a miles de personas gracias a nuestro modelo de atención integral en donde contamos con un equipo de médicos, nutriólogos y psicólogos que trabajan de la mano junto contigo para ayudarte a lograr tus metas de salud. Si quieres agendar una consulta en línea o presencial puedes llamarnos a los números que aparecen en pantalla. Obviamente si te digo músculo sabes a qué me refiero. A menudo pensamos en los músculos como una parte estructural, como lo que nos da estabilidad, lo que nos permite movernos, lo que nos da fuerza para hacer diferentes acciones. Pero déjame decirte que el músculo es mucho más que eso. De hecho cada vez se investiga y se descubre más sobre todas las propiedades y todo lo que hace el músculo en el cuerpo humano. El músculo es un tejido vivo, es un tejido que se comunica con otros órganos, que tiene un papel bien importante en el metabolismo, que nos ayuda a combatir la inflamación, que nos ayuda a mejorar el sistema inmune. Incluso ahora sabemos que la fuerza y la masa muscular son predictores de longevidad, de qué tantos años vas a vivir. Eso quiere decir que tenemos que pensar en el músculo de manera diferente. Nos tenemos que centrar más en la importancia de tener masa muscular. No por vanidad, por salud. Y ahora además vas a aprender cómo es que la masa muscular te va a ayudar a bajar tus niveles de glucosa. Los músculos son tejidos compuestos principalmente por fibras que tienen la capacidad de contraerse y generar movimiento. La principal fuente de energía que usan los músculos para poder contraerse es la glucosa. Además, los músculos necesitan insulina. La insulina es una hormona que secreta tu cuerpo y entre otras cosas lo que va a hacer es va a agarrar la glucosa de la sangre y la va a meter al músculo para que el músculo pueda usar esa glucosa como energía. Cuando pasas mucho tiempo en reposo, cuando tienes un estilo de vida muy poco activo y tus músculos casi no se mueven, eso hace que generes más resistencia a la insulina. Y esto es una buena noticia porque está completamente en nuestro control. Si hacemos lo contrario, podemos mejorar la resistencia a la insulina, bajarla o en otras palabras, en palabras más científicas, aumentar la sensibilidad a la insulina. Si empiezas a moverte más, si empiezas a contraer más tus músculos, vas a mejorar muchísimo tu resistencia a la insulina y por consecuencia vas a poder bajar tus niveles de glucosa. Un músculo que se está contrayendo es un músculo que está absorbiendo glucosa. Agarra el exceso de glucosa de la sangre y lo utiliza como energía. Entonces me estás diciendo que simplemente con empezarme a moverme más, con hacer más actividad física, voy a mejorar mis niveles de glucosa. Exactamente, pero eso no se queda ahí. Ponte a pensar en la cantidad de músculo que tienes. Es muchísimo, los músculos cubren prácticamente todo tu cuerpo. Entre más músculo tengas, mayor va a ser su requerimiento de energía para funcionar. O sea que entre más músculo tengas, vas a necesitar absorber más glucosa. Piensa en los músculos como una esponja. ¿Qué pasa si metes una esponja chiquita a un balde con agua, la comprimes y la sueltas? Obviamente va a absorber agua. Piensa en la cantidad de agua que va a absorber. Ahora, ¿qué pasa si metes una esponja el triple de grande a ese balde con agua y lo comprimes? Va a absorber mucho más agua. Lo mismo va a pasar con tu músculo. Y te hago esta comparación no para que pienses que tienes que triplicar tu masa muscular. No necesitas volverte físico-culturista. Simplemente quiero que te pongas a pensar en qué pasaría si empiezas a aumentar tu masa muscular. Imagínate qué pasaría si tan solo aumentas 5% tu masa muscular. O 10%. El simple hecho de tener más músculo te va a permitir bajar tus niveles de glucosa haciendo las mismas actividades que hacías todos los días. Por ejemplo, si todos los días sales a trotar 20 minutos, trotar esos mismos 20 minutos, pero con mayor masa muscular, va a tener un efecto mucho más potente en tus niveles de glucosa. O por ejemplo, si todos los días haces 15 sentadillas, hacer esas mismas 15 sentadillas, pero con más masa muscular, también te va a ayudar a bajar tus niveles de glucosa de una manera más importante. De verdad quiero que estés consciente de la importancia de tener más músculo, porque por un lado es un remedio natural para bajar los niveles de glucosa, y además es algo que ya tienes dentro de tu cuerpo y que solo necesitas desarrollar. Si quieres aumentar tu masa muscular, céntrate en ejercicios de fuerza y de resistencia. Algunas opciones pueden ser sentadillas, abdominales, remo, ejercicios de pesas, pilates... Aquí te voy a dejar una lista más completa. El segundo beneficio que te voy a compartir relacionado a la diabetes es el aumento en la tasa metabólica en reposo. Me refiero a la cantidad de energía que necesita el cuerpo cuando está en reposo para poder cumplir sus necesidades básicas. Acá me refiero a respirar, a mantener la temperatura corporal... Básicamente que todos los órganos puedan funcionar. La tasa metabólica en reposo es diferente en cada persona y va cambiando a lo largo del tiempo. Pero uno de los factores más importantes para aumentar la tasa metabólica en reposo es la masa muscular. El tejido muscular es muy activo metabólicamente hablando. Requiere de energía para mantenerse funcionando aunque no esté en movimiento. Entonces, entre más masa muscular tengas, más energía o glucosa vas a absorber aunque no estés en movimiento. Es sorprendente, ¿no? Cómo el tener más músculo nos va a ayudar a regular los niveles de glucosa cuando nos estamos moviendo y hasta cuando no. La realidad es que cada vez aprendemos más sobre la función de los músculos y su papel tan tan importante para la salud en general. En este video te quise enseñar dos formas en las que teniendo más músculo vas a poder regular o bajar tus niveles de glucosa. Pero cada vez se saben más cosas. Inclusive cada vez se ve más al músculo como un órgano endócrino. Eso te lo voy a explicar en otro video. Si te gusta contenido como este y quieres aprender más sobre diabetes, prediabetes y tu salud en general, Recuerda que puedes suscribirte a este canal, darle like al video y clica en la campanita para que te llegue una notificación cada que subamos un video nuevo. Espero que después de haber visto este video, cada vez le pongas más atención a tus músculos y estés consciente de la importancia que tiene. Como siempre, espero realmente haberte ayudado y te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima. ¡Gracias!